Los programas de bienestar que van a quedar en la Constitución como derechos constitucionales, se van a elevar estos programas a rango constitucional, de modo que esté quien esté en el gobierno, se tienen que seguir financiando del presupuesto público las pensiones a adultos mayores, las pensiones a personas. Son unos cobardes. Primero desprestigian el excelente trabajo de Andrés Manuel López Obrador y luego reviven estas investigaciones de la DEA que incluso años atrás ya se habían cerrado porque no había pruebas suficientes para seguir con estas investigaciones. Cuando sale el presidente a enfrentar los sellos que hacen, se esconden porque seguramente hay gato encerrado. Lo cierto es, señoras y señores, que esta oposición está ardiendo porque ningún presidente había hecho lo que Andrés Manuel López Obrador está haciendo. Todo esto y mucho más aquí en Política Sin Censura. Pues vámonos directo con la información, compañeras y compañeros. No sin antes recordarle que se suscriba, comparte y le dé like a este video. También active la campanita de las notificaciones para que la plataforma le avise cada vez que tenemos video de nuevo. Y pues bueno, vámonos recio con la información. Hoy, 10 de febrero del 2024, pues Andrés Manuel López Obrador descarta acción penal contra Tim Golden. Esto por las acusaciones y calumnias que este reportero habría dado a conocer. Esto derivado de una investigación de la DEA que incluso pues ya se comprobó que esta investigación pues fue cerrada luego, luego de que se indagó porque no había pruebas suficientes para seguir con esta investigación. Pero ¿qué es lo que dice el mandatario al respecto? Vamos a escucharlo. Y además, hasta dicen que les pidieron el reportaje. Fue pedido y no quieren decir quiénes fueron las fuentes y si no, calumbrían. Eso sí lo pueden hacer. ¿Ustedes crecerían alguna elección penal? No, 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 no. Es mejor el debate abierto. Porque esto ayuda más. Es mejor el debate abierto, señor presidente, pero si ellos aceptaran esta invitación que incluso usted les externó. Y pues no, no aceptan porque claramente no tienen las pruebas. Solamente hicieron esto porque ¿usted por qué cree? Son tiempos electorales. Obviamente quieren desprestigiar el trabajo para así influir un poco en la decisión de miles y miles de mexicanos. Cosa que por supuesto no va a pasar. Sigamos escuchando al presidente. Que sea transparente. Porque tenían engañado a muchas personas. Salía una nota en el New York Times o en el Washington Post o en el Financial Times o en el Wall Street Journal. Y qué barbaridad, ¿no? Ponían a temblar a todo el mundo. Ya no. Porque poco a poco se va descubriendo que lo mismo que pasa en México, así como hay Lore de Mola aquí, hay este Tim, ¿cómo se apellida? ¿Cómo se apellida? ¿Cómo se apellida? Tim Golden. Es lo mismo. Nada más que, este, por complejos de inferioridad, se piensa que Tim Golden es distinto, ¿no? Y es mejor que Lore de Mola. Pues no. Ninguna de esas es hasta mejor Lore de Mola. Pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso pues compara a Tim Golden con Carlos Loret de Mola. Lo cierto es que estos están desesperados porque, pues miren, en las encuestas la oposición está muy por debajo de Claudia Sheinbaum y usan todas estas estrategias mediáticas para así poder levantar su fallida campaña. Pero pues miren, exactamente aquí el presidente, pues reta a Tim Golden de asistir a la mañanera para debatir este tema, el cual pues obviamente no aceptó porque claramente en primera no quiere revelar las fuentes, pero sí dice que la DEA le dijo que no revelara pues estas fuentes. Es realmente increíble lo que puede llegar a ser esta oposición y pensar quién está detrás de todo esto. O sea, debe de haber alguien detrás de todo esto. ¿Quién cree que sea? Pues ahí lo dejo a su consideración, compañeras y compañeros. Pero miren, aquí se sigue dismintiendo todo lo que, todas estas calumnias que le han hecho al presidente. Aquí el embajador en Estados Unidos, en México, Ken Salazar, pues descarta esta investigación que se cerró hace años. Escuchemos lo que dice. En su país el caso del presunto financiamiento a la campaña del presidente López Obrador ya es caso cerrado. Esta investigación de la DEA que se publicó en un reportaje. Caso cerrado. Listo, así, contundente. Esto fue, literalmente, un caso cerrado. Y pues bueno, también el presidente dice que, pues aún con toda esta campaña de desprestigio, aún con esta compra de bots, aún con esta inflación a esta noticia, pues ¿qué les hizo? Les hizo lo que el viento a Juárez. Pero escuchemos directamente al mandatario. Se lanza, ¿no?, con un reportaje, sin pruebas, nada más, de pura casualidad, en estos momentos. ¿Y qué nos hizo? Lo que el viento a Juárez. Y le metieron, pero bastante, 170 millones de menciones en un mensaje que promovieron desde Argentina, Holanda. 170 millones con la leyenda. Pues ahí está, compañeras y compañeros, esas son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, aquí lo cierto es, sin resumidas cuentas, es que, pues esta oposición busca desprestigiar este trabajo de Andrés Manuel López Obrador. Y pues reviven investigaciones que ya incluso fueron cerradas. Inflan las notas. Le meten mucho dinero. ¿Dinero que usted cree que de dónde viene? Pues de las manos de los trabajadores mexicanos. Porque nosotros pagamos impuestos y estos señores, pues agarran todo ese dinero que han recibido en sus puestos políticos. Y de sexenios pasados que también se vieron beneficiados. Hicieron su guardadito para este tipo de situaciones. Para después atacar a la gente que realmente está haciendo un excelente trabajo. Y les arde porque realmente nosotros los mexicanos les podemos demostrar que Andrés Manuel López Obrador no es de palabras, sino de hechos. Porque miren, aquí tenemos algunos de los logros que ha concluido o está a punto de concluir el presidente Andrés Manuel López Obrador. Construir el Tren Maya. Dar programas sociales. El Tren Interoceánico. Subir el salario mínimo. Refiniría Almeca. Quitó la pensión a expresidentes. El aeropuerto de Aifa. Carreteras en Oaxaca. El puente Concordia. Y el tren Interurbano. Estas son algunas de las cosas que ha podido concretar el presidente. Algunas de ellas todavía están en construcción. Pero le arde, le arde tanto a la oposición que este presidente está haciendo las cosas bien. Y pues que va de la mano con Claudia Sheinbaum. Que por eso ellos hacen todas estas estrategias de desprestigio. Pero miren, téngales, les da cachetadas de guante blanco una tras otra tazota. Porque México es el número uno en exportaciones a Estados Unidos. Esto es histórico. Porque ahí desplazó a esta, a una de las potencias mundiales. Que es el hermano país de China. Y pues ya Andrés Manuel López Obrador les quitó ese puesto a los chinos. También le ha ido a este país que miles y miles de empresas pues han buscado invertir en nuestro México. Tal es el caso de Mercado Libre que invertirá 1.600 millones de dólares. Incluso hay 117 anuncios de inversión que suman más de 48 millones de dólares en la economía del país. No cabe duda que nuestro presidente está haciendo un excelente trabajo. Y les está dando acciones y no palabras a todos los mexicanos. Es por eso que esta oposición se empeña en desprestigiar el trabajo de nuestro mandatario. Y pues miren, más excelentes noticias porque se elevará a rango constitucional el financiamiento del presupuesto público a las pensiones de adultos mayores con discapacidad y becas para estudiantes. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. Escuchémosle. Ahora vamos a hablar de los programas de bienestar que van a quedar en la constitución como derechos constitucionales. Se van a elevar estos programas a rango constitucional. De modo que, esté quien esté en el gobierno, se tienen que seguir financiando del presupuesto público las pensiones a adultos mayores, las pensiones a personas con discapacidad, las becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos y también los programas a los jóvenes, sobre todo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Pues ahí están, son unas excelentes noticias para todo el pueblo mexicano porque a pesar de que llegue quien llegue al gobierno mexicano, estas iniciativas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador se quedarán de ley. Y obviamente, pues estas, conforme pase el tiempo, pues serán más remuneradas y así poder beneficiar a todos los mexicanos. Y pues bueno amigos, es así como llegamos al final de este video. Recuerda compartir, suscribirte y darle like para que más personas les llegue esta información y no se dejen manipular por todos estos medios chayoteros. También déjame tu opinión, ¿qué opinas sobre todas estas falacias que hace la oposición y estos medios chayoteros y cómo el presidente les contesta con hechos y no con palabras? Con hechos que por supuesto tienen contentos a todo el pueblo mexicano. Y es así como llegamos al final de este video, compañeras y compañeros, recuerden que les dejo aquí abajito en el primer comentario, este, mi anterior video para que usted vaya a verlo y no se deje manipular por estos medios chayoteros. Yo soy JobatDS y nos vemos pronto en un próximo video. Hasta luego.